Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de esta clase de inglés, curso sincrónico, pero en ocasiones en donde no puedan asistir a las clases por algún motivo en especial y no tengan la posibilidad de preverlo con antelación para poder reprogramarla, como el día de hoy le pasó a Celeste, tenemos la modalidad de clase asincrónica para no perder la oportunidad de seguir aprendiendo en esta reeducativa. Vamos entonces a avanzar con el material con que estuvimos trabajando con Celeste, que de hecho hay algunas clases no sincrónicas previas a este video, si están interesados o interesadas en revisar, y en el caso particular de Cele, también por supuesto que podés hacerlo, valga la redundancia, pero vamos a avanzar entonces sobre lo que dejamos la vez pasada, recordá que tenías como tarea hacer el módulo 3 del Workbook, que está cargado en el Classroom, y recordá también que cualquier duda o pregunta que tengas de la clase de hoy, antes de la semana que viene, mirá la clase y escríbime al WhatsApp, al Classroom, si no son Celeste quien está viendo este mensaje, Facebook, Reeducativa Profes, Instagram, Reeducativa, también son vías de comunicación. Vamos entonces a comenzar uniendo estas imágenes con sus descripciones. Vamos a rever y repasar todo lo que estuvimos trabajando respecto de presentar a alguien. Introduce someone. Entonces, vamos a ir leyendo los títulos, les voy a dar tiempo, Cele, te voy a dar tiempo, para que puedas leer por tu cuenta, y después yo repito sobre vos, así corregimos pronunciación. Entonces, el título... Who is it? Descripción, task. Join the sentences and the pictures. La primera dice... This is Lou. She is from Canada. She is 12 years old. Entonces, miramos qué picture corresponde a una she de 12 years old. Picture A, B, C, or D. En este momento voy a dar la respuesta. Si todavía no decidiste, pausa el video. Pero... This is picture the... Lou. Let's go with the next one. Vamos al siguiente. Le des vos. Corregimos pronunciación. This is Lesh... O Lej. O Lej. Es un nombre propio, no importa la pronunciación. He is from Poland. And he is 12 years old. Necesitamos un he de 12 years old. Picture A. What about the next one? This is... This is Fernando. He is from Brazil. Remember, Brazil. Con el mosquito Z. Brazil. He is 11 years old. Picture A. Si. And the last one. This is Tomoko. She is from Japan. She is 13 years old. This is Tomoko. She is from Japan. She is 13 years old. Picture B. Es la única que queda. Pero siempre que hacemos estos ejercicios, lo que tenemos que verificar cuando lo terminamos, por ejemplo, en este caso, que si me quedó una imagen en donde es un he de 11, bueno, hay algo que está hecho mal. En este caso coincide, es coherente, o sea que hemos realizado de manera correcta el ejercicio. Excellent. Let's move on. Sigamos avanzando. En este caso, lo que tenemos es una especie de laberinto, por así decirlo. Que no nos impide seguir el camino por ningún, como un laberinto normal, no nos impide seguir el camino por alguno de las opciones, pero que sí, por ahí, no nos lleve de manera muy directa a un buen destino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Can you read the task, please? ¿Podés leer el enunciado? Dice. Ten, twenty, thirty, forty, one hundred. But how? ¿Pero cómo? Read. Find the way from the house to the school. Find the way, encontrar camino, from the house, casa, to the school. ¿Y cómo va a ser el camino? De esta manera. Entonces, iniciamos en el ten. ¿Y hacia dónde tendremos que ir? Twenty. Can you continue, please? ¿Podés continuar? Bien. Fíjate qué pasaría si en el siguiente, no sé por qué camino habrá sido, pero si hubieras tomado este camino, llegabas acá, en donde las opciones que tenías eran o thirty, de nuevo, o fifty. Y la pregunta es, después del thirty, ¿viene el fifty? No. Después del treinta, no, viene el cincuenta. Entonces, ahí se ve limitada la posibilidad de avanzar en este laberinto. Espero que hayas tomado este camino, que es el correcto, si no, hay que seguir ejercitando. The twenty, thirty. Siguiente, forty. Si todavía no fuiste avanzando, pone pausa en este punto para poder hacerlo de manera autónoma antes de ver el ejercicio y poder hacer con eso la autocorrección. Forty, entonces, ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, a hundred. Y llegamos a la school. Very good. ¿Cómo te fue? Espero que bien. Si no, hay que seguir practicando. Nada más. Este es un ejercicio parecido. Lo que tenemos que hacer es join the dots. What's the meaning? Join, unir, the dots. This is a dot, a dot, a dot, a dot. Los puntos. Por lo tanto, what is it? Ok, let's see. Vamos a ver. Un poco se adivina de qué se trata la imagen. Pero eso no es lo importante. Lo importante es poder ir haciendo el ejercicio. Vamos a unir un poco, ampliar un poco, perdón. Poder ir haciendo el ejercicio. Y sobre todo ir diciendo en voz alta los números. Entonces vamos a partir del primero de esos números, que es el one, y de aquí avanzamos. Y vamos contando en voz alta. One, two, three, four, five, six, seven, eight. ¿Cuál sigue? Nine, ten, eleven, twelve. Atente ahí, que hace una bajadita. Bien. Esto, la idea es que puedas hacerlo. Primero, y después, entonces, autocorregido. Anda uniendo los dots, anda joining the dots, diciéndolos en voz alta, y entonces después corregís que el camino sea el correcto, el orden sea el correcto, y la pronunciation. Atrás mío o junto conmigo anda siempre diciendo lo que voy nombrando. Entonces, después del twelve, estamos en thirteen, fourteen, hay que tiembla el pulso, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. También se puede decir twenty. Si estás diciendo twenty, no está mal. Twenty, twenty es lo mismo. Depende del acento que se utiliza. Twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty. Remember, thirty. thirty, thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, and forty. Con esto entonces hemos repasado los números redondos de diez en diez, diez, veinte, treinta, cuarenta, en inglés, por supuesto, of course, in English, and numbers from one to forty, del uno al cuarenta. Very good. Seguimos avanzando y vamos a ver entonces en esta ocasión un poco de lo que es vocabulario. Tenemos algunas pictures y tenemos algunas labels, etiquetas. Lo que vamos a hacer entonces es intentar unir, join, match, the pictures and the labels. But, pero, there are missing words, palabras faltantes. Hay pictures sin labels. Hay dibujos sin etiquetas. Por lo tanto, en este momento le ponemos pausa al video, comenzamos a hacer la unión de las pictures con las labels, y después entonces vamos a ver cuáles son las que están faltando. Yo voy a ir avanzando entonces con esta unión. Como digo, primero siempre hacelo de manera autónoma, por tu propia cuenta, y recién después incorporamos lo que sería la autocorrección. Entonces, pausa el video, resolves el ejercicio, y yo voy entonces realizando, en este momento, que le habrás puesto de nuevo el video play, la unión. Entonces tenemos, for example, man, cassette player, boss, radio, acá se pueden haber mezclado el cassette player con el radio, no es muy grave, uno es reproductor de cassette, otro es radio, pero está bien, igual. Computer, desk, desk, forty, bell, camera, fourteen, fourteen, acuérdate del estrés, fifteen, fourteen, telephone, woman, fifty, estrés, fifty, en el otro era fourteen, fifty, fourteen, acordémonos entonces los números teenagers, como decimos, los de teen, catorce, quince, dieciséis, siete, trece, acentuación en el teen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, mientras que los números redondos, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, en el inicio, fifty, sixty, twenty, very good, pen, quizás también se hayan confundido la pen con este otro objeto que está acá, atentí ahí también, son errores comunes, cassette, sets. Entonces, ¿cuáles son los elementos que no están etiquetados? Vamos a resaltarlos. Tenemos este, tenemos este, tenemos este, tenemos este justamente, tenemos este, y creo que esos son todos. Entonces, ¿cuál es este objeto? Ponemos acá su nombre, book, después los unimos. ¿Este objeto? ¿Cuál era su nombre? Bad. Por supuesto, ya le pusieron pausa al video, me imagino, ¿no? Si era que todavía no habían completado esos nombres. House. Sería este. Fifteen. Fifteen. Atentos ahí con fif, que también suele prestar confusión. No five-teen. Fifteen. Y este de aquí, pencil. Entonces, tenemos pen, lapicera, pencil, lápiz. Y entonces, ahora sí podemos proceder a la unión de esos. Pencil. House. Fifteen. Bag. And book. Perfecto. Perfecto. Algo que podemos agregar a esta información es la distinción entre man y men, como entre woman y women. Son sustantivos colectivos que tienen una forma individual. Es decir, mans o womans no existe. Esto no existe. Y esto no existe tampoco. Es decir, que la forma del singular hombre es man, mientras que la del plural es men. Y en el caso de la mujer, respeta el mismo deletreo. Woman. Woman. Singular. Y en plural, no va a ser tanto woman, sino we. Women. Woman and women. Entonces, ahí tenemos plural y singular de varón y mujer. ¿Bien? Perfecto. Bueno, por hoy vamos a dejar entonces la clase aquí. Hemos finalizado con lo que sería el módulo número 4. Y vamos a comenzar ya nuestra próxima clase, es el entonces, el módulo 5, donde tendremos nuevo vocabulario de países, continentes, nacionalidades, etc. Como siempre te digo, cualquier duda, consulta, por favor no dejes de escribirme al WhatsApp o al Classroom, el resto del público en general que está viendo este video, Reeducativa Profes en Facebook, Reeducativa en Instagram. Gracias por haber estado del otro lado, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video.